Hola mis amigos de Mickey Star, ya han pasado 21 años desde que se estrenó la exitosa serie de televisión estadounidense, CSA Miami, que trata sobre el trabajo de laboratorio de criminalística de la policía de Miami. Así que en este video les mostraré de cómo lucían estos personajes y cómo lucen actualmente ahora. No olvides regalarme un like y suscribirte a mi canal. Así lucen los personajes de CSA Miami en 2023. Adam Rodríguez. Es un actor y guionista estadounidense. En la serie es conocido como Eric Delco, es un investigador de la escena del crimen de nivel 3, especializado en huellas dactilares e identificación de drogas. Adam nació el 2 de abril de 1975 y así es como luce a sus 48 años de edad. Candy Alexander. Es una actriz, bailarina y coreógrafa estadounidense. En la serie es conocida como Alex Woods, fue un médico forense que trabajó para el departamento de policías de Miami-Dade durante 6 temporadas. Candy nació el 4 de septiembre de 1957 y así es como luce a sus 65 años de edad. Rex Lynn. Es un actor de cine y televisión estadounidense. En la serie es conocido como el sargento detective Frank Tripp, es un detective de homicidios de Texas, que acompañó regularmente al equipo a las escenas del crimen. Rex nació el 13 de noviembre de 1956 y así es como luce a sus 66 años de edad. Sofía Milos. Es una actriz y modelo suiza. En la serie es conocida como la detective Yelina Salas, es una detective de la división de robos y homicidios de la policía de Miami-Dade y la esposa de Raymond por mucho tiempo. Sofía nació el 27 de septiembre de 1969 y así es como luce a sus 53 años de edad. Botty Bliss. Es una actriz de cine y televisión estadounidense. En la serie es conocida como Maxine Valera, es una analista de ADN asignada al laboratorio criminalístico de Miami-Dade, que fue suspendida por tomar atajos con la evidencia. Botty nació el 23 de octubre de 1975 y así es como luce a sus 47 años de edad. Rory Cochran. Es un actor estadounidense. En la serie es conocido como Tim Spiegel. Formaba parte del equipo CSI en las dos primeras temporadas, hasta que es asesinado al comenzar la tercera. Rory nació el 28 de febrero de 1972 y así es como luce a sus 51 años de edad. Omar Benson Miller. Es un actor estadounidense. En la serie es conocido como Walter Simmons, es un investigador de la escena del crimen, es un tipo bastante relajado, normalmente es genial y amable. Tiene una buena relación con sus compañeros de trabajo debido a su personalidad amistosa y el buen sentido del humor. Omar nació el 7 de octubre de 1978 y así es como luce a sus 44 años de edad. Christian Clemonson. Es un actor de cine y televisión estadounidense. En la serie es conocido como Tom Lohman, es el médico y forense del laboratorio criminalístico de Miami-Dade, que apareció por primera vez en la octava temporada y fue el reemplazo oficial y permanente de Alex Woods. Christian nació el 17 de marzo de 1958 y así es como luce a sus 65 años de edad. David Lee Smith. Es un actor de cine y televisión estadounidense. En la serie es conocido como Rick Stedler, fue un oficial de la oficina de asuntos internos del MDPD en CSI, Miami, y tuvo una relación personal con Yelena Salas. David nació el 8 de septiembre de 1963 y así es como luce a sus 59 años de edad. Kim Delaunay. Es una actriz estadounidense. En la serie es conocida como Megan Donner, fue la supervisora asistente del turno día del laboratorio criminalístico de Miami-Dade, bajo la dirección de Horacio Kane. Kim nació el 29 de noviembre de 1961 y así es como luce a sus 61 años de edad. Megalyn Echikunwoke. Es una actriz estadounidense. En la serie es conocida como Tara Price, fue la médico forense que reemplazó a Alex Woods en la séptima temporada. Megalyn nació el 28 de mayo de 1983 y así es como luce a sus 39 años de edad. Holt McAlanee. Es un actor, escritor, guionista y productor estadounidense de cine y televisión. Es particularmente conocido por interpretar a Bill Tench en la serie Mint Hunter. En la serie es conocido como el detective John Hagan, era un detective de homicidios que trabajaba con el departamento de policías de Miami-Dade. Holt nació el 3 de septiembre de 1963 y así es como luce a sus 59 años de edad. David Caruso. Es un actor estadounidense. En la serie es conocido como el teniente Horatio Kane, es el supervisor de turno día y jefe del laboratorio criminalístico de Miami-Dade. También es analista forense y ex oficial del escuadrón antibombas. David nació el 7 de enero de 1956 y así es como luce a sus 67 años de edad. Emily Proctor. Es una actriz y modelo estadounidense. En la serie es conocido como Collie Duquesne, es la supervisor asistente del turno día en el laboratorio criminalístico de Miami-Dade y es la madre adoptiva de Austin y Patty North. También es la mejor amiga de Eric Delco. Emily nació el 8 de octubre de 1968 y así es como luce a sus 54 años de edad. Christopher Redman. Es un actor y escritor canadiense. En la serie es conocido como Michael Traverse, es un analista de rastreo en el Miami Crime Lab, quien aparece por primera vez en la temporada 7. Christopher nació el 1 de enero de 1980 y así es como luce a sus 43 años de edad. Y cuéntame, ¿qué personaje fue tu favorito? Si el video te gustó, te invito a que le de like y si te gusta este tipo de contenido, puedes suscribirte también. Esto fue Mickey Star y espero que tengas un excelente día.